Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, porque como sabemos esto fue a golpe de soplete, porque así se fabricó esta réplica del Ferrari y la Ferrari en Vietnam y bueno, dada la posible sensibilidad de estas imágenes, hay que pedir disculpas por haber adelantado a la marca o misilada de Maranello y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, a diferencia de otras ramas técnicas, en el de la automoción, muchos de sus grandes nombres se transformaron en reputadísimo ingeniero y técnico sin tener más que un cierto sentido común y conocimiento también básico en matemática y una paciencia infinita para ensayar y equivocarse una cantidad de veces y una gran cantidad de veces. Bueno, en aquella línea tenemos por ejemplo al legendario Key Rochelle, vi que con tan humilde herramienta logró pasar de ser un nefasto granjero avícola a crear algunos de los coches deportivos y de competición más queridos y recordados de modelos como por ejemplo el Cobra, el Ford GT40, el Dodge Viper y bueno. Y es que para construir de verdad un automóvil solo hace falta poseer un sitio para montarlo y claro, materiales para ensamblar y bueno, evidentemente por ejemplo en Occidente, las exigentes normas de seguridad y calidad echan para atrás a más de un aguerrido entusiasta pero en otro rincón del segundo o tercer mundo donde eso no se mira tanto. Se salen artesanos como los vietnamitas del video que acompaña esta nota noticiosa que ni corto ni perezoso se arman desde cero su propio la Ferrari. Y bueno, por cortesía de un canal de YouTube llamado NGTV, se cuenta con nada menos que tres cuartos de hora de pura ingeniería compadre, donde en un cobertizo este grupo de manitas asiáticos comienza creando el esqueleto del automóvil como un entramado de tubos y barras de hierro. Eso quiere decir que soplete va, soplete viene, se ve volviendo cada vez más complejo y bueno. Terminando el chasis lo calzan con una rueda de tamaño considerable y coherente al modelo original, incluso dentro de su diseño con cinco radios y bueno, pero lo que no se asemeja ni de lejos al icónico coche Maranello es el motor, el cual rescatan de un Toyota Karina que ya iba para el deshuace y que entraran en posición transversal sobre el eje trasero y bueno. Para la carrocería comienzan elaborando moldes a escala real de este automóvil entero y de partes concretas en arcilla, de los cuales traen las piezas finales con fibra de vidrio y bueno, aquello posee las puertas que también se abren hacia el cielo, aunque no en el mismo ángulo que en el modelo auténtico del Ferrari y la Ferrari. Y bueno, eso sí, es decir que pese a sus escuetos medios, estos entusiastas vietnamitas lo emplean con la mayor precisión que pueden. Aquello se puede ver al principio cuando utilizan un calibrador por láser para comprobar la simetría de su chasis y también al momento de trabajar con la fibra y añadir la pintura pistola con su capa de imprimación y barniz, tal y como sería en cualquier taller de chapa y bueno. En definitiva, la seguridad activa y pasiva del invento es más que cuestionable y sus calidades finales no pueden ni compararse con la del producto original, pero al menos desde una cierta distancia dan el pego y bueno, con los millones de reproducciones que también ahora la de cualquiera que acumulan estos videos difíciles es que su historia no haya llegado a lo oído de la mismísima marca Ferrari. Bueno, y muy seguramente estos jóvenes tifosis se habían ganado a estas alturas la prohibición de adquirir un coche del cabalino y bueno, por ahí están tan tranquilos y felices, sabedores que si no les dejan tener un Ferrari se lo pueden montar sin ningún problema y bueno. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.